¡Adiós! La motovelocidad, el motocross Una persona, un padre de familia Un gran padre de familia deportista Y sabemos Que no solamente es un gran deportista Sino que también una gran persona Un gran padre de familia Que siempre está en las buenas, en las malas, en su hogar Y también con la familia motera Gustavo Aguilar Mi hermano Mi estimado amigo Porque realmente así Te considero Estamos muy felices En realidad al saber que Hoy tienes un año más de vida Y hoy Eres merecedor de todo lo bueno Y mejor del mundo Es la verdad Merecedor De todo lo bueno y mejor del mundo Muchas felicidades Para ti A nombre de toda tu familia De tus hijos Y de la familia motera De el mundo de los fierros El mundo de la motovelocidad Allá en Iquitos Feliz cumpleaños Gustavito Aguilar Muchas bendiciones Y gracias Gracias por ser una Brillante persona Profesional A carta cabal Y una maravillosa persona Como ser Como ser humano Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Muchas bendiciones Para ti Y toda tu familia Gustavito Aguilar Feliz cumpleaños Yeah Yeah Yeah